Nunca me desperté en un lugar desconocido. ¡Sigue empapando los dedos! Silvina, para, para, le tengo que preguntar. Silvina, todo. No sé si eso es real. Es que yo le dije, ¿dónde te despertaste? ¿Viste cuando te levantaste? ¿Dónde estoy? ¡¿Dónde estoy?! ¡Oleón, es la hora, para la foto! ¡Dipo! ¿Quién es? Un día hasta de mi cuenta, ¿sabes lo que me hizo? ¿Me inundó la casa de Carlos Paz? Estaba con un novio y nos hicimos... Bueno, llenamos la bañita. Y no sé qué pasó, nena. Pero tenía súper agregador. Seguro raro ahí. Una pérdida tenía. Un quilombo. Tuve dos horas con toallas, limpiando todo el quilombo que no me dejaba, pero se notó igual. No, lo que era, yo dije acá... ¿Sabes que yo bajé entre la habitación y dije, mataron a una persona? No saben lo que era.